Yo creo que sí, en el caso del Liceo Valentín de Tellier, yo hice mis preparatorias, tuvimos muy buenos profesores, que lo recuerdo mucho, particularmente un profesor en el quinto año, el señor Montenegro, que daba la casualidad que su esposa también era profesora y era profesora de mi hermana, de manera que teníamos una vinculación con ellos bastante estrecha. El Liceo Valentín de Tellier en ese tiempo estaba dirigido por una gran personalidad, muy influyente en la educación, don Luis Galesio, que era muy conocido y era muy famoso, y que imponía mucha disciplina, de manera que esa disciplina que él impuso, uno la sentía, efectivamente, a pesar que éramos muy niños, que estábamos en preparatoria, pero había una gran disciplina. Respecto a la universidad, bueno, efectivamente, yo estudié química, lo que me permitió después trabajar en el menú del teniente y me dio una profesión, que por las razones de las distintas actividades que uno desempeña en la vida, trabajé poco en esa actividad y después ya se transformó tanto la química y yo dejé de tomar contacto de manera que quedé a un lado definitivamente de la actividad. En la universidad yo estudié cuatro años y fui presidente del centro de alumnos de mi especialidad y además fui vicepresidente en general del grado de técnicos en ese tiempo. Lo recuerdo, además de haber estudiado, porque en ese tiempo este grado de los técnicos tenía un representante en el Consejo Universitario de la Universidad del Estado y yo fui elegido para representarlos, de manera que fui parte del Consejo Universitario en esa época. Y recuerdo particularmente una sesión que era presidida en ese tiempo por don Santiago Labarca en que se hizo todo el diseño de lo que constituye actualmente todas las instalaciones que tiene la universidad. De manera que tuve el privilegio de ver planos, ideas de lo que hoy es la ciudad universitaria y que tiene la Universidad Técnica del Estado. Y ese recuerdo es muy gratificante para mí tenerlo en la memoria de haber sido privilegiado. Hablé poco en esas sesiones del Consejo Universitario porque los problemas no tenían mucha relación directamente siempre con los estudios sino que con cosas administrativas. Pero en esa sesión especial yo hablé y dije constancia de que efectivamente nos sentíamos muy halagados de que se tomara por parte del Estado y particularmente por la dirección de la universidad la iniciativa de crear una ciudad universitaria. Gracias. Gracias. Gracias.